Esto no es un cuento, es la historia un vividor Tenía mucho carisma, ser un triunfador Se colgó la chupa al hombro, un día se largó Pasaba de todo, solo amaba el rock and roll Como la sabía poco, se oye música en la calle ¡Tú vas de frente! Cariño, oye que ya estoy en casa Vale A ver, ¿te hago un café? No ¿Te hago un té? No Pues te hago unos macarrones, unas lentejas, unas alcaparras, un cisne, un hófalo ¿Quieres un café? No, a ver aquí, siéntate A ver, ¿qué pasa hija mía? A ver, ¿me puedes explicar qué coño significa esto? Es un cubo con piedras Ya, ya sé que es un cubo con piedras ¿Cagas piedras? Alberto Vale, 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 lo reconozco, son mías Quiero haberte dejado muy bien, caro, que nada de te iras a casa, ¿o no? Sí, pero bueno, yo es que no sé qué manía tienes tú con las piedras Es que vamos, mira, yo colecciono piedras y las almaceno en cubos Otros coleccionan sellos, otros supertazos, pues yo colecciono piedras Que no son piedras, vamos, que no son los testículos aquí recién arrancados de contigo, ¿sabes? Ah, ¿sabes? ¿Cuántos son para ti las maravillosas piedras esas que tienes ahí? ¿Te podrías ir a la conchinchina con ellas y olvidarte de mí? Eh, 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 venga, 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 eh, cariño, eh, eh, ¿sabes lo que necesitas tú ahora? Eh, no te enfades, eh, necesitas una buena tranca en tu vagina Bueno, tía, es que yo no entiendo, yo también hay cosas que no soporto de ti Y me las callo como un hipócrita para que seamos felices ¿Y qué es lo que no soportas de mí? A ver, dímelo Venga, dímelo a la cara, venga No, mira, tía, yo de verdad creo que no deberíamos entrar en este terreno porque al final ya verás No, no, venga, dímelo, que aseguro que no es ni la mitad de horrible que coleccione las estúpidas piedras Eh, 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 no te metas con las piedras que no tienen nada que ver ellas, eh Por favor, por favor Pues dime Vale, ¿quieres saber lo que me molesta de ti? Sí, si me lo dices ahora mejor Vale Me molesta que tengas brazos ¿Cómo? Que me molesta que tengas brazos, ya está, ya lo he dicho Pero bueno No, ni pero bueno ni pero malo, ahora no te hagas Ay, mira, tengo brazos, voy a recoger aquí unas cosas con mis brazos porque como tengo brazos Ni tomas drogas, ¿no? Uy, mira, unos macarrones, me los voy a comer porque como tengo brazos, la, 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 la Me creo la mejor del mundo A ver, que todo el mundo tiene brazos Claro, y como todo el mundo tiene brazos, pues culo veo, culo quiero Ahora, brazos por doquier, venga Bueno, mira Es que estoy harta de ti ya con las piedras, eh ¿Estás harta de mí con las piedras? Sí Y yo no sé por qué me case contigo, de verdad Mira, ¿sabes otra cosa que no soporto de ti? ¿Eh? Pues no sé, que tenga orejas No No, los guisantes No, aguanto los guisantes Mira, las mesas, otra cosa que no, o sea, es que todas las mesas no hay una de mesas O sea, pero, pero por qué tantas mesas, por qué tantas mesas en casa Bueno, y los partidos de tercera regional, por qué Es que me lo pongo porque es que lo partidos de tercera regional, pero, y aquí estoy, aquí estoy aguantando contigo, eh Aquí sigo, contigo Mira, otra vez te lo pregunto Yo, de verdad, no sé por qué me case contigo Pues porque nos obligó tu padre Hombre, si no le hubieras dicho que eras vizconde de no sé qué pollas, pues igual no me casco Cristina, por favor Sabes perfectamente que soy vizconde de Pókunos Y lo sabes Mira, Pókunos no es ningún país, Alberto No aparecen los mapas, solo está en tu imaginación ¿Y el culo qué? ¿Qué culo? El tuyo ¿Y qué pasará con mi culo? No, ¿qué? No, pasa con tu culo Es que, yo no entiendo por qué no me dejas que te dé por el culo nunca Otra cosa que no sé Mi culo no entra a nadie Todo el mundo se da por el culo, hasta los gays Que no, que no Pero por qué no, si nunca lo has probado Me da igual y nunca lo haré Porque por el culo duele Pero por qué no ¿Cómo sabes que duele? Eso es que lo has probado alguna vez No, pero sé que duele Algo te habrás metido Que no A saber cómo te limpias Bueno, mira, ya está bien Tú me quieres dar por el culo a mí Sí, claro que sí Me quieres dar por el culo Apuesta que sí De verdad Claro que sí Pues mira Elige, las piedras o mi ano Ah, o sea, tu rollo es el de dar O sea, o las piedras o tu culo Sí, eso es O sea, o tu culo o las piedras Eso es Ese es tu rollo, ¿no? Venga, elige Ah, claro, claro Venga, elige Pues voy con las piedras, ¿sabes por qué? Porque ellas no tienen brazos, por lo menos Pues ahora, a tomar por culo, ¿eh? Venga, a tomar por culo ya Fin Sí 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 No, siéntate Ah, vale Esa ¿Qué pasa? Te noto un poco tensa la parquefibrosa Sí Es que te quería comentar una cosilla No, pues mira, yo tengo una cosa mejor que comentarte Lili, li, 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 li Ya, pero es que yo te quería comentar una cosa de nuestra relación Ah, va muy bien, ¿no? Eh, bueno, es que es un poco difícil de decir esto, pero creo que eres gilipollas Ay, vamos a despedirnos ¿Tienes y tienes un poco de tiempo para pensar en todo? Pero no me importa esperarte lo que haga falta, te quiero Ya, pero es que no estás haciendo, a ver, es que yo creo que eso es una de las cosas Pero ¿Qué haces? ¿Te ha generado? Pensaba aquí con la mano Coño, que me desconcentras A ver, ¿por dónde? Bueno, pues eso, que quieres que no, yo soy una chica del mundo Y tú te mereces algo mejor Una chica más alta, más guapa, más lista, más no sé, ¿no? Pero, pero no me importa que seas una chica regular Te quiero No me importa, te quiero No, puedo hacerme mujer, si es por ti lo que sea Pero es que soy un tío, me vengo ahora mismo de operar, tengo pene Si quieres lo compruebas Pero no me importa tu sexo, te quiero a ti como persona, me da igual tu sexo Bueno, eres consciente de que las felaciones me las vas a tener que hacer tú a mí No me importa, te quiero Ay, que me tengo que acordar de una cosa Que ayer fue al médico y me hicieron un chequeo y venga que hay análisis por aquí, por allí y tal Y al final pues me diagnosticaron una enfermedad terrible Se llama tumor explosivo de generatismo Y claro, si explotó la onda expansiva te podría matar Sí, sí, morir, morir A lo mejor eso sí me importa Sí, sí Bueno, pues entonces ya nos llamamos, ¿no? Espera un momento No, no me importa, morir de amor por ti, te quiero Joder, que no me quiero dejarte, coño, dejarte Que coño no entiendes de eso, a ver No me importa, te quiero Que no, joder, que te quiero dejar, coño No te das cuenta de que quiero que salgas de mi vida Que solo eres un actor secundario de un sketch de mierda Que me importas tres cojones Que salgas de mi vida, tío De mi vida, que salgas fuera, fuera, vais, vais ¿Quieres que te toque? Que no, joder, mira Ay, pero qué loca Muere, muere, muere Ay, cómo me acuchilla No me importa, soy inmortal Te quiero Ay, pero qué haces, loca Oye, oye, eh Oye, ¿estás difunta? Ay, pues mira, descóndeme da igual Porque yo creo que me querías dejar o algo así Pero es que eres tan sutil que cualquiera se entera Me voy La otra está mal Y bueno, pues que no hemos sido así, a lo mejor hemos tenido fallos y tal, pero bueno, que... Pero mira, que... A tomar por el culo. ¡Adiós, los huevos!